Más allá del cargo que tiene Esteban y de toda su trayectoria, es un ser humano de primera. Y bueno, lo demuestra en toda la recorrida, hemos hecho vecinos, estuvimos conociendo problemáticas y sabiendo que es un momento duro del país, pero siempre dando la cara. Que esta es una de las cosas que nos caracteriza como espacio político y bien recibido por la comunidad de las Heras. Y ahora recorriendo un jardín tan emblemático como este del 905. ¿Qué reciben en esta recorrida, Pablo decía? No es un momento para nada fácil. No, pero son momentos donde hay que estar más cerca de la gente. Como decía Pablo recién, como fuerza política, como grupo, siempre queremos estar cerca de la gente. Mucho más cuando son momentos difíciles. Primero para llevar tranquilidad de que estamos en el camino correcto y que este esfuerzo y este sacrificio que estamos haciendo tiene que ver con este camino que estamos recorriendo a una provincia mejor, a una Argentina mejor. Pero también resolviendo problemas. Problemas que tienen que ver a veces con lo económico, como puede ser un crédito productivo para una maquinaria, para un taller metalúrgico, o este problema que tiene que ver más con lo municipal, como puede ser reclamo por el hospital municipal. Entonces, hay problemáticas en donde podemos ayudar a juntar, a dialogar con el intendente, que no es nuestra fuerza política, pero con quien trabajamos. Hemos hecho mucha obra acá, el gimnasio municipal. Hemos trabajado para las Heras. Creo que hay una deuda pendiente en el tema asfaltado. Y es una de las propuestas que Pablo lleva, ¿no? Creemos que ahí hay un cambio para hacer. En los últimos 20 años se han hecho 20 cuadras. Y la propuesta de Pablo es hacer una cuadra por mes. Un cambio significativo, porque es una manera de acercar más a todos los vecinos de las Heras. Así que, en ese camino tenemos que seguir recorriendo. Entender que hay un problema macro, que lo estamos resolviendo, que es ordenar las cuentas y seguir el camino del crecimiento. Pero también problemas chicos, que tienen que ver con la vida de todos los días de la gente. Un día de lluvia como hoy, la falta de asfalto hace más difícil. Nos decían justamente las Eños y detenían a la directora que vinieron menos chicos hoy. Seguramente tiene que ver con la posibilidad de acceso a este jardín que está rodeado por calles de tierra. Aquí en General Las Heras, vinculado a la educación, hay por ahí dos reclamos puntuales. Uno tiene que ver con el Zoom de la Escuela 1, que tenemos entendido que falta muy poquito. Y hace un tiempo que no se puede inaugurar. Y otro con el Jardín 904 de Plomer, que lamentablemente, bueno, se inició una obra muy ambiciosa, pero que quedó ahí a mitad de camino. Me llevo los dos reclamos. De hecho, ahora vamos a ir a ver el Zoom de la 1. Y el 904 estuve hablando ya con el ministro Sánchez Gini de camino del local para acá. Así que me llevo los dos reclamos y voy a trabajar junto a Pablo para resolver la problemática en ambos casos.